Música Shalom, bienvenidos a mi canal Lima Latina en Israel El día de hoy me los traje acá a un lugar hermoso en medio de la naturaleza Continuamos de paseo Baruch Hashem en la hermosa ciudad de Netania Bordeando el mar Mediterráneo En este momento no nos encontramos propiamente allá Pero a unos pocos kilómetros, creo que unos 17 kilómetros 20 minutos de distancia, muy cerca, en un zoológico Que realmente es más como una reserva, una reserva animal Donde quisimos venirnos en familia y sobre todo por nuestra nena A compartir un día de esparcimiento Los quiero invitar porque es primera vez que venimos acá Entonces los quiero invitar a que compartan con nosotros Esta experiencia de estar en medio de la naturaleza Llegamos, llegamos, llegamos Y esta es la entrada principal Estamos en el área del parqueadero Y ya nos vamos a entrar al zoológico como tal Lo primero que vemos acá es un mapa Y bueno, vamos a compartir con ustedes esta aventura Ya que para nosotros también es nuevo Es primera vez que estamos por acá Mi esposo ya está ahí con mi nena Haciendo el proceso de compra de boletas Registro Ya les voy a comentar los precios Bueno, acá estamos viendo los precios en shekels 35 shekels para adultos Niños 45 Curioso que paguen más Y ya si uno quiere que le hagan el recorrido en tractor Paga 15 adicionales Bueno, ya iniciamos el recorrido Y está bueno el sitio Porque es como una gran finca O sea, realmente no es el sentido De que los animales estén Como privados completamente de su libertad Porque es Mucha, mucha área para que ellos Estén Y por ejemplo acá En lo que ustedes ven en el fondo Hay varias clases de animales Que pueden convivir en el mismo espacio Obviamente hay una reja Porque si no se irían Pero a lo que me refiero Es que podemos entrar De hecho vamos a hacerlo Para que ustedes vengan con nosotros Y pues supuestamente No son agresivos con los humanos Rachel puede interactuar con todos Si me siento en una finca Esto me recuerda a la finca De mi papá en Colombia Por el ruido de los animales Vamos a entrar por aquí Mientras a ver los animales Que les comenté Ya Bueno, aquí vamos Con nuestra niña Y con ustedes Disfrutando de este lugar Es bonito O sea, es sencillo Es sencillo pero es el El sentimiento realmente De estar en medio de la naturaleza Miren el laguito para los patos El pavo real Ya le estamos enseñando a Rachel Que hay cosas que yo nunca he visto Los patos sí está enseñada Porque mi papá Porque mi papá En la finca Que tenemos en Colombia Él tiene gallinas Patos Pues como las cosas Los animales domésticos Más sencillos Entonces a Rachel Le apasiona todo eso Pero acá pues obviamente Tiene más variedad A mí me encanta El sonido de la naturaleza El correr del agua Los sonidos de los animales ¿Qué estás haciendo? ¿La estás acariciando? ¿Eso qué es? Creo que se dice chivo en español Ya se me olvidó Y miren lo lindo Y le gusta que lo toquen No se mueve Se queda ahí quietico Mira acá crearon Como una reproducción De ambientes para ellos Rocosos Para las Los aves que estén enseñados A poner sus huevitos Así en cuevas Para protegerlos Me imagino también del sol ¿No? Que se sientan como Como lo más natural posible Como les había comentado Muy bonito está el lugar La verdad Miren aquí la mami Con los Los bebés Estas avestruces Ahí está la pareja Miren que los colores Son diferentes Desde el macho Y la hembra Es más Clarita Y Y Y vean la cantidad De huevos Que tienen por acá Y el tamaño Con un huevo Yo creo que se alimentan Como 12 personas He escuchado Ya Hi you Miren ese cuellazo Encontramos acá El sitio donde están Todos los Pavos reales Descansando Miren si ven Los que ustedes ven Sin cola así colorida Esas son las hembras Los que ustedes ven Con los colores brillantes Ese azul Verde Esos son los machos Miren por ahí Se está levantando Un macho Aquí vemos Más animalitos Claro Con el calor Que está haciendo Por acá Esta hora del día Que es Casi mediodía Es normal que ellos Miren estos árboles Ellos deseen Estar ahí Resguardaditos Bajo la sombra Pero son lindos Son lindos La verdad Es una bonita experiencia Para un paseo En familia A quienes gustan De la naturaleza Y los animales Nos vinimos acá Para el área Del estanque Alguien nos está Saludando acá Me hizo asustar Porque se vino Muy encima mío Y yo ando Con mi niña De la mano Uno no sabe Algunos de ellos No son tan amigables La mayoría De los animalitos Se dejan acariciar Solamente algunos Gansos Son un poco Rebeldes Pero creo que Es como su forma De ser ¿Te gustó ese? ¿Rachel? Me encanta ese ojo ¿Te gustó ese? Mi esposo le pregunta Que si se quiere Se la quiere llevar A la casa Me encantan Esas orejas Así caídas Ya Es so cute Muy tierno Está haciendo el agua Ya Olmos Casi que abre la cola Este pavo real Les iba a compartir Pero no No Solamente está Diciendo hola Creo Seguimos por acá Seguimos por acá Viendo otras cositas Disfrutando de la naturaleza Y acá Y acá estamos viendo Columpio Y se dan cuenta Porque se está Moviendo la cámara Les termino de mostrar El área de picnic A la que ya llegó Una familia por ahí Entonces aparte De los tapetes En el césped Para los que prefieran Sentarse También están Estas mesitas Y ahí en la parte de atrás Como pueden ver Ahí en lavaplatos Y como la El área donde uno Puede organizar Todas Su merienda O su comida Para ya compartir La familia Uy Hasta un pavo real Está por acá Buscando ver Que le dan Supongo Y mi hija Ahí explorando Mirenla Corriendo por las Por las mesas Si ustedes tienen Hijos que sean Bien activos Así como la mía Este es el lugar Perfecto Qué sentimiento De libertad Y los sonidos De los animales Yo creo que ya Escucharon El gallo Por ahí Espectacular Sigue corriendo Mi esposo Se acaba de ir A comprar los boletos Porque nos vamos A montar En este tractor Y ya mi hija Anda por ahí Mirando la manera De cómo se Se sube No he esperado Que vengan Todavía con las boletas Y que abran Ella está lista Para la acción ¿Estás listo? Bueno y mientras esperamos Que el conductor Del tractor Llega Acá vamos a decir Hola Y nos vamos a comer Este heladito Le enseñé a decir Ay qué rico En español Es un helado ¿Está rico? Está rico Sigo en clase de español ¿Te gusta? Sí Sí, me gusta Sí, me gusta Me gusta el helado Me gusta Está bebado Mucho, mucho Mucho, mucho ¿Cómo se dice eso En francés? Me gusta el ice cream Muy, muy, muy Mucho Me gusta el ice cream Muy, muy, muy Mucho Ah, ok Clases de ice cream Ok Eh, helado Bueno, ahora sí Vamos a empezar El paseo En el tractor Estos listos acá Para empezar El recorrido Rachel Nos vamos Y nos vamos Hay unas cabañas Por acá muy lindas Bordeando este Este es zoológico Me imagino que son Como casas de campo O no sé Interesantes Lindas flores Ok Aroma de la naturaleza Por acá Por todos lados Y eso es como un mochab Y nos están dando Todo el tour alrededor Mochab es como Para los que no saben Como un lugar Campestre Donde viven Diferentes familias Es que no alcanza A ser un pueblo Y la mayoría Pues se dedica A la agricultura Y A temas también Como de comercio Turismo Estoy tratando De que no se mueva Mucho Porque la cámara Pero es muy difícil Porque recuerden Que vamos en un tractor Así que no es Tan suave Como el Automóvil Pero en todas Estas Son Áreas Donde está El ganado Donde están las vacas Para la lechería Está bien Tecnificado Esta parte Se la dedico Especialmente A mi papá Que tiene Finca ganadera En Colombia Y viendo acá Todas estas vaquitas De verdad Que me acuerdo De mi familia Muchísimo Bueno Siempre lo hago Pero especialmente Por lo que hay en común Mira el tamaño De esa ubre Esa vaca debe producir Yo no sé cuántos litros De leche 50 al día Creo Nunca había visto Una Una vaca así Y como les digo Tengo experiencia Porque mi padre Tiene finca ganadera Wow Lindas Lindas Muy bien Teniditas Hola vaquitas Rachel Say hi Cows Hi Cows Rachel acaba disfrutando Mira así Así ven Un mejor panorama Para que vean Lo grande Que es esto A los dos lados Varias se están Asomando ahí La cabeza Dándonos un saludo Seguimos acá Pasiendo por el mochar Vamos a ver Para que Otra área Nos llevan Acá hay un supermercado Por lo que veo Para que toda la familia Se puedan abastecer De forma local Ya sabemos Que por la leche Y sus derivados No hay problema Pues Acá la producen También Y en grandes cantidades Miren estas flores Tan hermosas No Tengo que decir Que para ser área rural Las casas Están super lindas Miren estas cabañas VIP Que no digan Que acá Son pobres Pobres Que lindo Que lindo El sonido De los pajaritos Los colores De las flores Muy Muy hermoso Sí Quise compartir Con ustedes Así como ya les mostré Toda el área De la playa De Netania También Que es hermoso Ver ese mar Mediterráneo Azul Profundo Acá les muestro Otro contado Este también Muy natural Muy lindo Pero pasamos Pasamos del azul Del mar Al verde La vegetación Linda Colorida También Florecida Por acá Ya estamos entrando Otra vez A nuestra reserva animal Terminamos el paseo Por el mochado Bajándonos Del tractor Rachel quiere hacer Todo sola En el sonido Del gallo Acá Les muestro Miren los loritos Aves de corral Ay Acá hay una zona De interacción Ay Tortugas Ya Tortugas ¿Qué es eso? Es un hámster Creo Un pequeño Un pequeño Un conejito Usted puede acariciar Pero Be very kind Very soft Le estoy diciendo Que les pueda acariciar Pero bien suavecitos Sí Es muy bonito ¿Es suave? Sí Es suave Le estoy preguntando Sí Esto definitivamente Es especial Para niños Ven acá Cómo disfrutan Ellos Interactuando Con los animalitos Ya Unos de esos Gallitos pequeñitos Más aves Les hacen su nidito A cada uno Ahí Para que pongan Los huevos Miren esta cantidad De Hámster Bueno Yo La verdad Hay animales No sé mucho Así que Si me equivoco En nombres Por favor Denme el beneficio De la duda Porque Estos Los más grandes Se parecen a algo Que en Colombia Llamamos Cool Los que viven En la región De Nariño Saben de qué animales Les estoy hablando Pero no sé Si son esos O son Hámster Grandes El caso es que Hay muchísimos Porque esos animales Se reproducen De una manera Veloz Miren estos Por acá Ah yo si los tienen Encerraditos Porque me imagino Que se Se huelan Súper fácil Pero están muy lindos Sí Tortugas Tortugas Ya Acá Reiche Ya consiguió Un amiguito Mi esposo Le va a coger uno Para que ella La pueda sobrar Espero que no Lo dejen ir ¿Te gustan, Rahel? Acá hay Tremendo conciertos De pajaritos Espero que puedan Alcanzar a ver Los contrastes De colores Qué lindos ¿Quieres decir Hola? Está saludando El caballo Hola 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 No hay danza ¿Para Rachel? Sí ¿Para que él Habla en híbrido? Sí Me estoy diciendo Que no le responde Porque tal vez Habla en hebreo ¿Para que él Habla en hebreo? Habla en hebreo Habla en hebreo Habla en hebreo Le estamos Mostrando acá A Rachel La yegua Con su potrito Qué lindo Está haciendo mucho sol Así que no sé Si está muy oscuro Esto Yo no veo mucho Espero que ustedes Sí Vamos a tocar Venga 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 los cascos de quitación para hacer de la montada caballo más segura y por acá están los cobertizos ya donde los tienen descansando cada uno en su suite ahí va mi esposo con la nena porque queremos que ella se familiarice ustedes saben hay mucha gente que que acostumbra a tener fincas o a estar en contacto con animales pero aquí no es el caso de nosotros a mis hermanos y a mi nos criaron en medio de vacas, gallinas, caballos para nosotros es lo más normal ver todo esto pero para la nueva generación como la de mi hija así que nos gusta esta experiencia porque así ella también se familiariza con los animalitos hola aquí está los quiere saludar mi esposo le pregunta a Rachel que si los quiere tocar que si los quiere tocar y ella dice que sí a todo de ahí le está pidiendo que la cargue son amigables son amigables me está enseñando cuando el caballo está amigable y cuando está de mal genio cuando se puede tocar y cuando no cuando se puede tocar las manos como esta en la barra tiene que ser no pero si se puede tocar las manos en la barra y en la barra bueno amigos y acá desde este hermoso y natural lugar me despido espero hayan disfrutado el recorrido tanto como nosotros mirando tantas especies tantos animales conviviendo en paz y bueno aprendiendo sobre la naturaleza no se olviden compartir por favor entre todos estamos construyendo esta hermosa comunidad virtual Shalom 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 Shalom